El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido mantener los tipos de interés en el rango objetivo de entre el 5,25% y el 5,50% según ha informado este miércoles. De este modo, el Banco Central estadounidense ha interrumpido de nuevo la senda de endurecimiento de su política monetaria tras la subida de 25 puntos básicos de julio. Así suman hasta 11 los incrementos ha cometido desde que comenzase la secuencia en marzo de 2022 y que han situado el precio del dinero en su nivel más alto desde enero de 2001. El Comité Federal ha asegurado que se tendrá en cuenta el endurecimiento acumulativo de la política monetaria, el decalaje con el que la política monetaria afecta la actividad económica y la inflación y el desarrollo de los factores económicos y financieros. Al evaluar la postura apropiada de la política monetaria, el Comité de la FED ha asegurado que continuará monitoreando las implicaciones de la información entrante para el panorama económico. Gracias. 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 Gracias.